Yo creo que uno de los fuertes de este hospital es que al ser un hospital que no es excesivamente grande no está dividido en edificios y cada vez que estamos aquí de guardia por ejemplo tenemos desde la parte de obstetricia, también cirugía general, tenemos la rea y tenemos traumatología entonces cada guardia es muy completa y en ese sentido yo creo que salimos muy bien formados Por ahora la verdad es que yo estoy muy contenta, yo elegí este hospital y me gustaba eso que esto como que aportaba una sensación más de familia, me sentiría más cómoda lo pensaba así, conociendo antes a los adjuntos, siendo menos resis porque yo creo que da la oportunidad de hacer más cosas y vine a visitarlo y me gustó mucho Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo o bien en quirófano o bien en reanimación también tenemos luego la unidad del dolor y tenemos el paritorio pero generalmente por las mañanas o estamos en quirófano o en reanimación Tú llegas por la mañana y lo que haces es preparar el paciente normalmente nuestra jornada empieza un poquito antes de las 8 Vemos que todo está listo, preparamos el quirófano, hablamos con enfermería, hablamos con el equipo quirúrgico y ya pasamos al paciente y empezamos en función de lo que sea a trabajar con él hasta que termine la cirugía o las cirugías luego generalmente lo despertamos o bien en quirófano o bien en reanimación Estás ahí todo el día, subes a la red a dejar tu paciente que continúan el seguimiento de nuestro compañero Este es el quirófano y esta es nuestra máquina de anestesia con la que prácticamente lo hacemos todo allí tenemos la medicación pero básicamente esto es lo que usamos en el día a día Esto es la unidad del dolor, aquí tenemos una sala de técnicas y luego tenemos también otro quirófano y aquí básicamente hacemos infiltraciones, bloqueos y técnicas de loco regional Desde el principio, desde que llegas aquí te involucras al 100% en el equipo al no ser un servicio excesivamente grande es todo muy cercano aparte de compañeros también muchos son amigos Para mí era muy importante sentirme que estaba en mi sitio aparte de que el hospital está muy nuevo, es todo muy bonito pero el servicio como que me acogió muy pronto yo me he visto muy arropada la verdad por mi resi y por mi ajunto Y yo creo que la ventaja que tiene este hospital respecto a otros hospitales más grandes es eso que desde el principio tienes bastante autonomía tienes mucha libertad tanto en la toma de decisiones como en tu propia formación, estás muy involucrado y yo creo que ese es el mayor punto fuerte de este hospital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!